Memoria Immaculatí Cordis, Beate María Virgenis. Salvete, sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum. Eces lexio Sancti Evangelii, secundum lucam. Ivant parentes Jesu per omnes annos in Jerusalem, in die festo pasque, et cum factus eset anorum duodecim, ascendentibus ili secundum consuetudinem diei festi, consumatisque diebus, cum redirent, remansit puer Iesus in Jerusalem, et non conioberum parentes ellos. Existimantes autem ilum esse incomitatu, venerunt iter diei, et requirevant eum interconiatos et notos, et non invenientes, regresisunt in Jerusalem requirentes eum, et factum est postridum, invenerunt ilum in templo sedentem in medio doctorum, audientem ilos, et interrogantem eos. Stupevant autem omnes, cui eum audievant, superprudencia et responsis eius, et videntes eum admiratisunt, et dixit mater eius ad ilum, fili, quid fecisti nobis sic, ecce pater tus ed ego dolentes querevamus te, ed aid ad ilus, quid es quod me querevatis, neshevatis quia in is, quae patris mei sunt, oportet me esse, et ipsi non intelexerunt verbum, quod locutus estat ilus, et descendit cum eis, et venit nasaret, et erat subditus ilis, et mater eius conservabat omnia verba in cor de suo. Verbum Domini. Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando cumplió doce años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres, y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día, y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que después de tres días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron se quedaron maravillados, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Palabra del Señor Y su madre atesoraba todas estas cosas en la casa de mi padre. Y su madre atesoraba todas estas cosas en la casa de mi padre. Y su madre atesoraba todas las cosas en la casa de mi padre. Y su madre atesoraba todas las cosas en la casa de mi padre. y los nuestros, y los nuestros, que estrenacen en Jerusalén y havennado las Di crafts. Y el ejemplo de las gemeras tres que ha llegado a la ciudad y que se encuentra en el mes del Dabasal, y que se encuentran las escuelas, y que se encuentran las autos. Existen los siguientes que se encuentran las tiendas epi te sunecei caitas tais apocrycesin autu caitontes auton exeplagesan caitepen prosauton gemeter autu tegnon tiepoyesas gemin jutos idu opatersu cago dynomenoi etse tumense caitepen prosautus tijoti etse teiteme ukedeite hoti entoistu patrosmu dei ei naime cait autoi u sunecan torrema joelalesen autois caitcateve met auton caitelteneis natsaret caiten hypotasomenos autois cait gemeter autu dietere i pantatarematatauta ente kardia autes o logos tu curiu dominus boviscum benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen laudetur jesus christus et 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 Gracias.